¡Suscríbete al canal! 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 A la Carta de San Sucio, San Juan, con el oro, prisionera Y para que se despliega con tu vez Y la vida de la tierra, los días de esa tierra Sabemos de la tuya, la emoción Prisionera Y hermosa, muy grande, rey dentro de las montañas En tus caracolotes, en tus caracolotes Y clima de la tierra, la unidad Saludos a los caracolos de la Montezuma Y hermosa, en tus caracolos, prisionera Saludos a los caracolos, en tus caracolos Saludos a los caracolos, en tus caracolos, prisionera